Esta Navidad va a ser única, diferente y estoy muy emocionada porque va a ser la primera Navidad de Capri Blue. Y es muy chistoso porque creo que las prioridades cambian y ya no estás preocupada por qué te van a dar a ti o qué vas a hacer, sino todo es para ella. Me habían dicho que así sería y definitivamente lo estoy viviendo. Smile. I love you, mi amor. I love you, I love you. La tradición que quiero inculcarle a Capri Blue desde un inicio es la importancia de esta festividad junto a la familia, la calidad de tiempo, la cena y no preocuparte tanto por las cosas materiales. Yo lo viví por el lado mexicano y por el lado griego y yo quiero que no se le olvide que lo más importante es estar en familia. Ya saben que a la mamá le encantan los photoshoots, ¿verdad? Y cuando estuve embarazada pues tuve un par de photoshoots hermosos con Alan que la verdad me hizo lucir espectacular. Y yo creo que eso le heredé a la niña porque supo desde la pancita que nos gustaba. Y ella es muy tranquilita, muy bien portada, la verdad. Yo estoy sorprendida. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque es su primera Navidad. Así que no la vamos a olvidar nunca. ¿Qué veo en Capri Blue de mí? Yo creo que los ojitos. Me parece que tiene los ojitos como yo, es media pispireta. Le gusta la cámara. Si vamos a darle una hermanita, un hermanito a Capri Blue, es muy pronto para decir honestamente, ha sido un embarazo, pues digamos, lleno de retos. Claro, me gustaría darle un hermanito, una hermanita o hermanitos, pero ahorita no. Mi Capri Blue es una bendición, es un milagrito y es mi ángel de la guarda. Así que en esta Navidad yo le deseo que disfrute al máximo cada instante y que sepa que su mami y su papi vamos a estar aquí siempre para ella. Gracias por ver el video.